Muertes por ola de calor. Las altas temperaturas que se registran en el país ya cobraron la vida de al menos seis personas por golpe de calor. Las víctimas fallecieron en Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz. Además, la Secretaría de Salud reportó 418 casos de golpes de calor, así como un aumento del 30% en infecciones intestinales. Soy Cintia López. Yo influyo.